Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Comerciantes de la Avenida Brasil opinan acerca de la delimitación del estacionamiento exclusivo para motos. Algo beneficia, pero hay gente que no respetan. Acabo de ver gente que estacionan la moto en este mismo lugar donde no tienen que estacionar. O sea, quizás porque tienen que poner gente que le tienen que todavía enseñar a dónde tienen lugar para estacionar las motos. Está muy bien hecho esto lo que hicieron. Perfecto, la verdad que por un lado a los propietarios que tienen su vehículo que tienen que venir a estacionar y a veces tienen moto enfrente. Implica un poco el tema, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien. La verdad está perfecto lo que hicieron. Pero como digo, tienen que poner a alguien que todavía le indiquen a lo que no entienden o lo que no saben o lo que se hacen del desentendido, vamos a decir, que le indiquen para dónde tiene el estacionamiento la moto. Yo recién vengo al centro y no sé en qué parte estarán, no me he fijado. Pero la verdad que hacía falta porque las motos se estacionan en cualquier lugar mal estacionado, la cual no se puede estacionar ni un vehículo. Entonces, a buena hora de que hayan tomado todas esas medidas, ¿no es cierto? Y que la hagan cumplir. Porque si bien están marcadas, muchos no las cumplen. Es controlar sobre todas las cosas porque viene cualquiera y estacionan como quiera y se van. No saben de quién es la moto. Entonces, por eso, si bien lo hicieron en la marcación, pero también tiene que estar controlado. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!